Es la última vez que me pierdo pensando en Alguien que no me piensa tan bien Juro que no lo vuelvo a hacer Es la última vez que dejo que se escape del tren Y me quedo solo en el andén A esperar lo que no va a volver Es la última vez que vuelvo a dar todo Por alguien que no me da nada Y por tener miedo a estar solo Me quedo con quien me hace mal Si no le doy amor a quien solo juega con él Porque el amor es fuego y el corazón de papel Es la última vez que voy convencido A estar bien con alguien y no bien conmigo Me descuidó Y de mí me olvidé Pero es la última vez Quédate un ratito más Quédate a verme bailar Quédate aunque me mate el huevo Aunque me mate el huevo No sé por qué no sé No sé por qué me miento y digo que es la última vez Tengo tantas promesas Incrustadas incrustadas en la sien Tengo las despedidas Las movidas Los te quiero Pero es la verita mía En mi retina y en papel Y ahora lo quieres arreglar Ahora quieres disculparte Cuando tengo un pie fuera ya Un minuto de marcharme Tú sigues queriendo marcharte Yo ya no quiero que me achantes Y ahora termine de tacharte Es la última vez que voy convencido A estar bien con alguien y no bien conmigo Me descuidó Y de mí me olvidé Es la última vez que voy convencido A estar bien con alguien y no bien conmigo Me descuidó Y de mí me olvidé Pero es la última vez